Hola a todos y bienvenidos a la guía de entrenamiento Pokémon, bueno, de evolutiva de Pokémon Conquest, parte 21. Hoy vamos a evolucionar a un Ghastly, necesita 108 de puertas, y la idea es darle Bonigiri rojo, para dárselo también a Oichi, Bonigiri azul quiero decir, no le deis más porque si no fatal, y así, oh, que le pasa a Ghastly? Veréis como, un poco de gas, se vuelve más gas cuando es Haunter, ole, ahí tenéis vuestro Haunter, oh, esto es simplemente fantástico, hasta la próxima. Hola a todos y bienvenidos a la parte 22 de Pokémon Conquest, guía evolutiva X, y hoy, Ginchillo consigue su poder. Sí, y hoy, como diferente de otros, vamos a tener un poco de combate. He procurado colocar a Ginchillo junto a Motoshika para conseguir más estrategia. Hay que conseguir un 60% de Min para conseguir que Ginchillo suba a su forma número 2. Además de tener en cuenta de que Mune Shige ha de estar en un reino no colindante, y además, bien alejado. Derrotado, no por la próxima vez. Bueno, 60% que es una buena suma. Además de tenerlo con Luxray. Un gran poder está llegando a mí. Y fijaos la gran transformación a la que llega Ginchillo en tan poco. Igual que Mune Shige. ¡Olé! Mejorada la estrategia. Excelente, X, he crecido más fuerte. Ahora sí, es un Luxray, ¿eh? Me siento más fuerte contigo. ¿Tú lo sientes también? Creceré más fuerte contigo y lo sabremos. Vamos a estar juntos, Luxray. ¡Os vemos muy pronto!